Pero aún así, no lo queremos ver. Todavía queda mucho por andar. El 80% de los chicos gitanos que comienzan la educación obligatoria no la finaliza. Sin formación, las posibilidades de encontrar trabajo son escasas. Abriendo los ojos te ayudas a ti. Apoyando a la Fundación Secretariado Gitano, lo haces a los más de 100.000 beneficiarios de nuestros programas de educación, empleo y salud. ¡Gracias!